¿Qué es el caso de la ministra Yasmín Esquivel? Para ocupar esa plaza no es necesario solamente tener una preparación, una experiencia profesional en el campo de la abogacía, de la carrera judicial. Es muy importante tener credenciales de probidad incuestionable. Y en ese sentido, yo creo que es muy grave lo que se ha advertido sobre el plagio en su tesis de licenciatura y también en su tesis de doctorado. No se podrá salir de este escándalo con argucias jurídicas, sino que es muy importante asumir la responsabilidad de haber cometido una falta tan grave como haber hecho trampa en un proceso académico como el proceso de recepción como abogado. Gracias. 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 Gracias.